¿Qué es lo que hemos logrado hacer durante todos estos años? Es un resumen de lo que hemos logrado hacer durante todos estos años. Hubo momentos buenos, momentos regulares, momentos malos, momentos difíciles que hemos tenido que pasar y que a veces realmente se hace complejo seguir adelante. Hoy no estamos en el mejor momento, nosotros sabemos que esto es así, pero hay un montón de cosas que se lograron hacer durante estos seis años que significa el mejoramiento de la calidad de vida de muchos vecinos de nuestra ciudad en distintos lugares de la ciudad y en distintos ámbitos. Desde obras que son casi cemento, como un pavimento, casi todo cemento, hasta las plazas, los espacios verdes, programas culturales, programas deportivos, lo que es asistencia social, lo que no se puede mostrar en foto, como les decía yo, pero que son trabajos muy importantes que se hacen, y todo gracias a una administración prolija y eficiente que hemos logrado durante todos estos años en lo que es la Municipalidad de Esquel, que permite que el impuesto que se le cobra a los vecinos, que es un impuesto relativamente bajo en comparación a otros lugares del país y a otros tributos nacionales o provinciales, permite que muchos puedan pagar y que esto pueda volver en servicios y en obras para la gente. Sí, sí, esto es así y está bien que sea así, ocho años de mandato al ritmo que llevamos es realmente muy intenso y yo creo que se cansa uno como intendente, se cansan los funcionarios y se cansa el vecino también, así que es bueno que haya un recambio. Por lo menos estoy en ciudades que ya tienen el tamaño de Esquel, antes no era así, pero con la cantidad de gente que tiene, la cantidad de problemas que se van agregando a la Municipalidad permanentemente, la demanda del vecino sobre la Municipalidad, bueno, hace que se complejice cada vez más la tarea del Intendente. Yo tengo la experiencia por mi padre que gobernó una Municipalidad totalmente distinta a la que me toca a mí, totalmente distinta a la de Rafael Williams y esta creo yo que es mucho más compleja en muchos aspectos porque cada día vamos abordando un tema más, un problema más, que antes por ahí ni siquiera existía o no se pensaba que la Municipalidad lo aborde y hoy se hace. Como ejemplo siempre pongo lo que es la dirección de género municipal, que cuando yo comencé solamente había un consejo de la mujer, que era lo que hasta ese momento era suficiente y hoy hay una dirección de género con un montón de profesionales y un abordaje profesional de esta problemática que es muy serio, muy dolorosa. No, a ver, esto lo hicieron, lo dije al principio, logramos hacer esto durante todos los secretarios que hoy son parte y que han sido parte, Matías Tassetto ha sido una persona muy importante en lo que ha sido la gestión, hoy también es importante para nosotros porque es un diputado nacional con quien estamos tratando de gestionar con mucha dificultad en Buenos Aires las obras que necesita la ciudad, pero bueno, él es una parte importante como todos los otros secretarios que han sido y como todos los otros concejales que también han sido parte en el consejo anterior, los mencioné en su momento al ingeniero Sepiurka, a Jorge Yungen, que han sido además de concejales y muy preocupados por lo que pasaba en la ciudad, excelentes gestores que trayeron algunas de las obras que yo mostré recién. Y hay obras que no todos... Alejandro Wenger ha sido una parte importante, hoy no está, ha decidido dar un paso al costado, pero esto lo hemos hecho entre todos y lo vamos a seguir haciendo así hasta el 2023. Esperemos que sea así, esperemos que este censo dé la sensación que indique lo que somos realmente como ciudad, el censo anterior a todos nos dio la sensación de que no era la realidad el número que mostraba y que le significó a muchas ciudades del país, inclusive a Esquel, pérdida en lo que es una coparticipación federal de impuestos. Y destaco que esto es una línea de acción, una política de Estado, más allá, hasta ahora se sirve así, más allá de quién gobierne y quién sea el intendente, qué partido sea, el manejo ordenado de las cuentas públicas, que me permitió a mí, así como Rafael Williams recibió la municipalidad ordenada, a mí también me permitió, recibiendo la municipalidad ordenada, encarar rápidamente las obras que necesitaba la ciudad. Y esto se hace con cuentas ordenadas, que lo hacemos en contextos muy adversos. En su momento le tocó a Rafael Williams momentos complejos, le tocó esta pérdida de coparticipación, que no sé cuánto significó en su momento, y a nosotros nos toca también otro momento muy complejo a nivel nacional y a nivel provincial, con todo lo que ya sabemos, el atraso en el pago de sueldos de los empleados públicos provinciales, la altísima inflación que tenemos. Y pese a eso, estamos haciendo todas estas obras que estuvimos mostrando aquí, sin endeudar a la municipalidad, sin comprometer el futuro de las próximas gestiones, que es comprometer el futuro de los esquelenses. Esto es una marca registrada, una tradición que tenemos hasta ahora todos los gobiernos, del 83 para acá, que no endeudamos innecesariamente a la municipalidad. Y espero que esto se mantenga en la tradición, el próximo intendente, sea quien sea, la mantenga así, porque le permite a la municipalidad dar respuesta a los vecinos.